nuevo año nuevas ilusiones el villanovense afronta el primer partido del 2022 con el objetivo de mantenerse en los puestos de playoff para ello deberá vencer al panadería pulido el domingo a las 12 de la mañana los pupilos de juan mapabón acumulan cinco partidos sin perder recibiendo un único gol en el último partido del año el villanovense empató a uno ante el filial de las palmas así el partido el técnico serón prevé un partido difícil y sobre todo en el inicio a ver cómo salimos nosotros después de este parón que llevamos ya tres semanas y sin competir a ver cómo somos capaces de sobre todo con balón es donde veo que el equipo pueda tener una dificultad además el entrenador onubense ha expresado sus deseos futbolísticos para el presente año me encantaría me encantaría que ilusionemos a esto a nuestros aficionados que acudieran al campo serán felices de los campos de los partidos realizados y si es posible que somos capaces de meternos en la zona alta y soñemos para mí sería un sueño de meterte en los primeros puntos el rival el panadería pulido es colista del grupo con siete puntos a 12 de la salvación llega a tierras extremeñas después de perder ante el cacereño por 0 a 2 tan solo han ganado un partido lo que va de temporada lo hizo a domicilio en antequera así ve pavón al rival sobre todo en aspecto defensivo ahí el equipo te encuentras que en un mismo partido hacen media hora 40 minutos no sé medio tiempo muy bueno y ahí por momento que por despiste o por situaciones del juego se van del partido y rápidamente le mete le meten goles villanovense panadería pulido el domingo a las 12 en el municipal al final ¡Gracias!